¿Colección de Shrek? ¡Claro que sí! Hoy toca mostrar otra colección que tengo con mail Por ejemplo, tenemos de las chicas superpoderosas Aún nos quedan unos de Kinder Navideño Pocahontas, esta de Winnie Pooh Pero en esta ocasión les voy a mostrar Esta colección de Kinder Sorpresa De Shrek ¡Y Dios! ¿Quién no conoce este ogro? En el año 2001 Dreamworks lanzó esta chulada de película Que ya es de culto y no pasa de moda Y claro, ha tenido sus secuelas Entre ellas estrellas de Shrek 3 Película que fue lanzada en el año 2007 Y de la cual ese mismo año Kinder Sorpresa lanzó esta colección Ok, ahora se las muestro Nada más hay que sacarlas una por una Cabe mencionar que esta colección Está constituida por 10 figuras diferentes Siendo las siguientes Iniciamos con la figura del Capitán Garfield Los detalles de esta pieza están genial Seguimos con la pieza de los 3 cerditos Una chulada de pieza por donde la veas Ahora les muestro a la gallerita de jengibre ¡Qué bien pintadas están! Miren la figura del lobo Está bien graciosa con su bata de dormir También sale el Príncipe Encantador La pintura de su traje es bien llamativa No podía faltar el gato con botas Me gusta como le pintaron su carita y el detalle del tronco Seguimos con uno de los personajes más queridos de esta película El burro Quien viene acompañado de su amada dragona ¡Qué chinguna pieza! No podía faltar la princesa Fiona ¡Claro! En forma de ogro Y para terminar El ogro protagonista de todas estas chingonas películas De verdad que increíble detalle y pintura Tienen estas piecitas de Kinder Sorpresa ¿Y qué creen? Ya recibimos un nuevo paquete con mis nuevas colecciones Ya se las iré mostrando próximamente Hay más de animes y de Cartoon Network en estas colecciones Y bueno, gracias por ver mi video ¡Chau chau!